Las señales de indicación tienen por objeto facilitar al usuario de la vía ciertas informaciones que pueden serle de utilidad. Ni obligan ni prohíben, simplemente informan. Podemos encontrar varios tipos como son las de indicaciones generales, de carriles, de servicio, de orientación, paneles complementarios y otras señales. El primer grupo lo compondría en las señales de indicaciones generales, como por ejemplo podemos ver la señal de entrada de autopista o entrada de autovía. Las señales de carriles indican una reglamentación para uno o más carriles de la calzada. Por ejemplo aquí vemos los carriles reservados para el tráfico en función de la velocidad señalizada. Otro tipo serían las señales de servicio. También hemos estudiado las señales de orientación que se clasifican en señales de presenalización, de dirección, de identificación de carreteras, de localización, de confirmación y de uso específico en poblado. Las señales de dirección nos indican las direcciones que podremos alcanzar siguiendo la dirección de la flecha. Las señales de identificación de carreteras nos informan del tipo y el nombre de la carretera por la que nos encontramos o circulamos. Las señales de localización nos informan de la entrada a un poblado, de su salida o de la situación de un punto característico. Las señales de confirmación recuerdan las direcciones que se alcanzarán siguiendo por esa vía. Otro tipo de señales serán aquellas que podemos encontrar dentro de poblado. Son las llamadas señales de uso específico en poblado. Y hemos terminado el tema con los paneles complementarios, que precisan, explican o acotan el significado de la señal complementada. Gracias por ver el video.